El dominicano Samy Rabel oficializó la tarde del sábado su candidatura a la presidencia del condado del Bronx con la inauguración de su comando de campaña. Dijo que seguirá abogando en favor de los inmigrantes que luchan por una mejor calidad de vida en el Bronx. La razón que estamos corriendo obviamente es porque el Bronx necesita cambio. Nosotros hemos sido últimos en educación, hemos sido últimos en vivienda y ahora los crímenes violentos han subido en un 200%. El Bronx merece lo mejor. Una de las razones obviamente uno de cada tres personas caminando en el Bronx es dominicana, o sea que las personas que están sufriendo más somos nosotros los dominicanos y los latinos. El Bronx como vuelvo y repito necesita mejor que los políticos de carrera que nosotros tenemos y nosotros no lo vamos a recompensar con una posición tan importante como la presidencia del condado del Bronx. Así que yo quiero ser ese vocero y quiero ser ese embajador para todos nosotros. Lo hizo en presencia de decenas de personalidades que apoyaron sus aspiraciones, entre ellos Francisco Spice, Josué Pérez, Sin Aich, Patrick McManus, Guillermo Ali Pérez, Rubén Darío Vargas, Altagracia Sol de Vila y la ex subcomisionada de cultura Miguelina Concepción. Como líder comunitario y como presidente del People's Voice Party, nosotros endulzamos a Sammy Romero no por el político, sino por la persona que es, por ese gran ser humano que es. Y estoy seguro que Sammy Romero es la persona que necesita el Bronx. Yo me siento muy orgullosa de estar aquí apoyando a Sammy Ravello para Borough Presidente, para Presidente del Bronx. Porque yo sé que él está comprometido con el Bronx. Yo sé que él va a hacer lo que él dice que va a hacer. Y también por una razón muy importante, porque él es el único candidato que está comprometido con los pequeños negocios de aquí del Bronx. Hoy estamos aquí con Sammy Ravello porque lo conozco, porque sé quién es, porque ha dado más de la mitad de su vida en sacrificio por el bienestar de nuestra gente. Porque camina las calles, porque camina las calles, porque conoce los problemas de la comunidad, porque ha estado ahí en momentos difíciles. Y hoy queremos a un líder que entienda dónde estamos hoy, dónde vamos a estar mañana y qué se debe de hacer para llegar a un bienestar por todos. ¡Que viva Sammy Ravello! ¡Que viva el Bronx! ¡Que viva esta comunidad! Ravello remetió contra los políticos del Bronx que han estado en el poder por más de 10 años y dijo que hay político con el mismo cuento de que en el Bronx hay problemas. Pero ellos han estado en el poder por más de 10 años y no han hecho nada por el condado y su comunidad. Tenemos los políticos con el mismo cuento. Ellos nos dicen que el Bronx está en problema, sin embargo ellos han estado ahí por más de 10 años y no han hecho nada. Y ahora quieren una recompensa. Ellos quieren que nosotros nos pongamos como presidentes del condado del Bronx. Yo digo que no. Es tiempo de cambio. El comando de campaña está localizado en el 943 de la avenida Morris Park en el condado del Bronx. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.